Ya chicos, nuevamente buen día, ya estuvimos conversando unos minutos, les recordé que este lunes 16 de noviembre tenemos la evaluación número 3 que corresponde a todo lo que fue trabajo y energía. Ya, por lo tanto, para preparar esta evaluación, lo que quiero que hagamos hoy día es conversar justamente, hacer una síntesis. Ya hemos hecho las últimas dos clases, hicimos ejercicios, ya yo les traje ejercicios de cómo se resolvían, cómo se presentaban, cómo reconocer en el encabezado las preguntas, ¿verdad? Pero hoy día lo que quiero que hagamos es poder sintetizar, hacer el resumen de todo lo que hemos trabajado en palabras bien simples y con algunos ejemplos que traje entre medio que los voy a hacer aquí con ustedes. Ya sé que hay un momento en que la pantalla no va a mostrar el ejercicio, cómo lo voy desarrollando, pero lo voy a ir narrando para después mostrarles la imagen que corresponde. Ya la idea es hacerlo, que ustedes puedan ir oyendo el cómo debieran responder el día de la prueba. Y entonces, ¿qué les voy a sugerir? Que ustedes cuando termine la clase puedan ir tomando nota y si no lo están haciendo ahora, después puedan mirar la repetición de la clase. Y de esa manera puedan ir anotando como los tips en que me debo fijar. Ya la idea es que lo que yo vaya haciendo en el momento sea oído primero por ustedes para que después puedan ver el paso a paso. Para poder hacer esta última clase de energía, ya antes de que cambiemos a la nueva actividad, el objetivo de hoy día va a ser justamente, aquí yo lo puse así, reconocer en problemas, situaciones, ¿cierto? Los tipos de energía involucrados y calcularlos, ¿ya? Entonces, vamos a partir con recordar que era energía. Ya sería ideal si alguno me pudiera contestar, pero como no les gusta interactuar mucho, no hay problema. ¿Qué es lo que es la energía? La energía es algo que, primero que todo, se transforma, no se destruye, ¿cierto? No se destruye y corresponde, ¿cierto? Esto, como les dijera yo, y corresponde al resultado, si lo queremos llamar de alguna manera, de haber realizado un trabajo. Un trabajo mecánico. Nosotros tenemos que recordar que en algún momento hablamos de trabajo mecánico en la unidad anterior, ¿ya? La energía nunca se destruye. Nosotros vamos a ver que hemos tenido, podemos transformar energía de un tipo a otra. Ya siempre se puede transformar la energía desde un tipo a otra. Ya se convierte, jamás se pierde y siempre está disponible. Ya, entonces, la energía es parte del resultado cuando se ejerce un trabajo. Ya, recuerde que el trabajo es el resultado de una fuerza que implica un desplazamiento. Ya, esto, yo estoy recordando elementos de la unidad anterior. Ya, la veo Ricardo, muchas gracias. Voy a revisarlo hoy, ¿ya? Si no se la abro a usted, de ahora va a parecer como una prueba solita. Usted es segundo ahí, ¿verdad? Le confirmo. No, tiene razón. La tenía, la había dado ya. Gracias, hijo. La vez pasada la habilité y usted ya la había dado. Entonces, perdón, me devuelvo. Entonces, la energía es la responsable de que cuando se produce un trabajo, hay como resultado una energía. En eso nos podemos hablar de un gasto energético. ¿Cierto? Dijimos que se medía principalmente en joule. Ya, cuando hablamos de energía calórica, por ejemplo, sobre temperatura y calor. Un tema que nosotros vamos a ver en cuarto medio, ¿verdad? Perdón. También se pueden ir haciendo ciertas conversiones, etcétera. Ya, la energía como tal, nosotros la podemos identificar de cuatro maneras. Tres de ellas las podemos individualizar y hay una cuarta que nosotros podríamos hacer un resumen global, ¿ya? Hay hartas definiciones de energía que yo di en las presentaciones anteriores. Así que igual es bueno que ustedes puedan chequear esa información. Ya, la energía cinética ya era la responsable, ¿cierto? Era la que relacionaba el movimiento de un objeto en forma horizontal. Ya, es decir, o izquierda o derecha, ¿ya? Y presenta en su fórmula tanto la masa del objeto como la rapidez con que se mueve. ¿Ya? También se mide en joule y obviamente yo voy a insertar ahora una imagen de la forma de calcularla, ¿verdad? Ya, yo sé que ahora ustedes a lo mejor no pueden ver lo que estoy haciendo, pero va a quedar claro enseguida. La energía cinética se abreviaba EC y corresponde a ser un medio o 0,5 por si acaso. Porque en algunas evaluaciones aparece en vez del un medio, aparece el 0,5. Y la idea es que no se confunda. Ya, ahí está la fórmula. En esa, de esa es la manera que yo puedo calcular energía cinética. La primera vez que nosotros vimos energía también conversamos, esto no va a quedar escrito aquí, pero va a estar mencionado para que ustedes lo puedan buscar. Mencionamos que como habla de la masa y de la rapidez, supongamos que uno de los elementos se mantiene constante. Por ejemplo, supongamos que estamos analizando dos objetos de 20 kilos. La masa del primer objeto es 20 kilos y se mueve a una rapidez de 10 y la masa del segundo objeto también es 20 kilos, pero se mueve a una rapidez de 20. Como la masa es constante y las rapideces son distintas, yo me voy a dar cuenta de que a mayor velocidad o mayor rapidez, ¿verdad? Mayor energía cinética va a adquirir el objeto. En cambio, si la velocidad es la misma, ¿cierto? O sea, supongamos que un objeto de 20 kilos se mueve a 5 y un objeto de 50 kilos se mueve a 5, el de mayor masa va a haber adquirido mayor energía. Si ambos datos son distintos, tenemos que hacer el ejercicio calcular para poder determinar cuál de ellos tiene mayor energía cinética. Y ese es el punto del siguiente ejercicio. Pregunta de prueba. ¿Cuál de los siguientes cuerpos adquiere mayor energía cinética? Fíjense que el encabezado dice adquiere, no dice tiene. Entonces volvemos a la premisa de que así como la fuerza que vimos alguna vez este segundo semestre era algo que se ejercía, se aplicaba, no se tenía en forma interna, sino que era una interacción, con la energía pasa exactamente lo mismo. Ya nosotros poseemos ciertos tipos de energía porque nuestro cuerpo está en constante movimiento. Por ejemplo, las partículas de nuestro cuerpo están en constante movimiento, por lo tanto hay una vibración y por esa vibración hay una energía calórica, ¿cierto? Pero, si nosotros lo miramos en perspectiva, en lo íntimo, nos vamos a dar cuenta que efectivamente si el objeto estuviera, todas las partículas no hubiera ningún tipo de movimiento, no habría energía. Ya, por lo tanto, para que la energía exista tiene que haber un movimiento. Por eso es que se habla que es como la consecuencia de hacer un trabajo, porque el trabajo implica que haya un desplazamiento. Ya, entonces, esos conceptos que yo estoy nombrando ahora son súper importantes, ¿por qué? Porque muchas veces se confunden. Ya, preguntas de verdadero o falso en las pruebas son de ese índole. La energía es algo que todo objeto posee. Eso es verdadero, mientras que yo comprenda que el objeto tiene partículas y que esas partículas están en movimiento. Si esas partículas no estuvieran en movimiento, no habría, no habría energía cinética. O no habría energía gravitatoria. O no habría energía calórica. Ya, entonces, es verdadero, pero explicamos el por qué es verdadero. Entonces, preguntas de este estilo, ¿cómo se resuelven en una prueba? Son de definiciones. No son de resuelva el ejercicio, sino que de plantee el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ir respondiendo uno a uno. Ya, me van a disculpar. Voy a traer la fórmula para cada caso. Ya, la fórmula está aquí. Si ustedes se fijan para el primero. Ya la voy a hacer chiquitita para que ojalá puedan verse todas. Tengo un medio por la masa, que son 3 kilogramos, por una velocidad b. Entonces, aquí el único factor que va a cambiar es un 3. Entonces, esto me va a quedar 1,5b cuadrado. Voy a explicar al tiro el por qué. Atención aquí. ¿Alguien me habló? No. En el caso de la primera pregunta, yo voy a reemplazar donde la fórmula a mí me indicaba la masa. La vamos a colocar acá arribita, ¿cierto? Fíjense aquí. Un poco más chiquitita. Ya para que se pueda ver. Donde tengo, dice, energía cinética, ¿cierto? Tengo el 1,5 porque es una constante. La masa vale 3 y la velocidad vale b. Entonces, yo reemplacé solamente en el 3. Si ustedes quieren, esta vez solita, es lo mismo que hubiera una velocidad. 1 al cuadrado. Y voy a multiplicar los números que están aquí. ¿Ya? Eso es lo importante. 1 medio por 3 por b cuadrado. Si yo multiplico esto, me va a dar 1,5b cuadrado. Tienen que tener conciencia de que en este caso estamos solamente viendo cuál va a adquirir mayor energía. Porque como no sabemos la rapidez a cuál se están moviendo, puede ser cualquier cosa. Ya, vamos a hacer la número 2. La siguiente. Y la siguiente dice, la masa es 3, pero la velocidad es 2b. Entonces, ahora, esta b que antes estaba solita, ahora va a tener que tener un 2b adentro. Esto va a significar que en vez de 2b, como estoy elevando al cuadrado, yo tendré que hablar de un 4. Y entonces lo vamos a hacer paso a paso. 1 medio por 3 por 2b al cuadrado. Como tengo 2b al cuadrado, voy a multiplicar 4 por b al cuadrado. Y voy a multiplicar los números. Me va a quedar 6b al cuadrado. Ya estoy narrando el cómo tendría que ir haciéndolo. O sea, aquí. Esta es la número 2. Atención acá. La número 1 ya la había sacado, que era 1,5b. Número 2. Reemplacé la masa, que vale 3, y reemplacé la velocidad con 2b. Si yo me fijo, aquí hay un elevado al cuadrado. Por lo tanto, tengo que decir 2 al cuadrado, 4, y el b al cuadrado que mantenemos. Y multiplico los números que están adelante. 1 medio por 3 por 4. Esto vale 6b al cuadrado. Entonces ya tengo que hasta el momento, la primera tiene la misma masa, pero distinta velocidad. Y la segunda va siendo mayor. Vamos a ver la tercera. Ya, obviamente, esto yo lo estoy haciendo más lento de lo solicitado. Acá tenemos una variación. La masa cambió y la rapidez cambió. Entonces la fórmula también va a cambiar. La masa ya son 2 kilos y la rapidez son de 3. Por lo tanto, voy a tener que transformar. Cuando tengo un 3b, esto significa que al elevarlo al cuadrado, voy a tener que decir 3 por 3, 9b cuadrado. Y voy a tener 1 medio por 2 por 9. Acá lo estoy mostrando. 1 medio por 2 por 3b cuadrado. Este 3b cuadrado lo elevo, ¿cierto? Es tanto el número como la letra. Y multiplico 1 medio por 2 por 9, vale 9. ¿Qué tendría que hacer ahora? Lo mismo con la siguiente. Número 4. ¿Ya? Tengo que ver que ahora la rapidez me cambió, me aumentó y la masa disminuyó. Entonces voy a cambiar. La masa ahora vale 1 y por la rapidez tengo un 4. 4 velocidad. Entonces voy a elevar ese 4 al cuadrado y me va a dar 16. Y tendré que multiplicar 1 medio por 1 por 16. Lo que me va a entregar el equivalente de 8 rapidez cuadrada. Atención aquí, tengo 1 medio por 1 por 4. Este 4 lo elevé al cuadrado, armé un 16 y multipliqué los números que estaban adelante, conservando la letra porque me interesa saber en cuánto va variando. Hasta el momento, la número C ha sido la que más rapidez ha adquirido. Ya, vamos a ver si con la última pasa o no lo mismo. Estoy en la última y reemplazo. La masa vale 1 y la velocidad vale 1 medio. Entonces voy a decir 1 medio por 1 por 1 medio de B. ¿Por qué sé que es 1 medio de B? Porque si ustedes se fijan dice B medios. Entonces, en vez de escribir B medios, vamos a nombrar el número que tiene adelante. Adelante tiene el número 1 medio. Cuando lo elevo al cuadrado, ese 1 medio se me transforma en 1 cuarto. Y cuando estoy multiplicando 1 medio por 1 por 1 cuarto, me da 1 octavo. ¿Qué estaría expresado ahí? Entonces, yo dije 1 medio de la fórmula por la masa que vale 1 por la rapidez que vale 1 medio. Como tengo un número, tengo que elevarlo al cuadrado. 1 medio por 1 medio vale 1 cuarto. Y como estoy multiplicando fracciones, a ese 1 le puedo poner un 1 imaginario abajo, multiplico los de arriba por los de abajo. 1 octavo. Por lo tanto, si yo miro, la primera es 1,5 o 3 medios si ustedes lo prefieren. Tengo 6, tengo 9, tengo 8 y tengo 1 octavo. Por lo tanto, quien obtuvo mayor energía cinética, vamos a decir que la respuesta correcta es la letra C. Con un total de 9 rapideces cuadrada. Si yo tuviera el valor de la rapidez, supiera la cifra, podría decir a ciencia cierta el número. Pero como no lo sabía, tuve que solamente ocupar lo que sí conocía y dejarlas todas escritas en términos de la rapidez. Esta es una manera de resolver las preguntas, planteando. Otra forma es cuando a mí me dan la información textual. Me dice, por ejemplo, ¿qué trabajo se debe realizar sobre un cuerpo de 10 kilogramos para que su rapidez aumente de 2 a 8 metros por segundo? Entonces nosotros vamos a volver a llamar el concepto de energía. Ya, acá está. Pero el encabezado me dice qué trabajo. Entonces yo voy a tener que recordar que el trabajo es también la relación o diferencia entre la mayor energía con la menor energía. Entonces para poder resolver, lo primero que tendríamos que hacer sería calcular cada una de ellas. Vamos a calcular la energía para la primera figura y la energía para la segunda figura. Ya lo voy a colocar ahí. Este debe ser para la primera energía. La masa es de 10 kilogramos y la velocidad inicial es de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver 1 medio por 10 por 2 al cuadrado, que sería 4. O sea, vamos a decir, 0,5 por 10 por 4. Entonces vamos a tener 20. Ese va a ser el primer resultado. Entonces yo dije, estoy aquí. La primera, ¿cierto? Acá abajo, si ustedes quieren, le pueden poner energía cinética 1, que sería lo más correcto. Ya vamos a tener 1 medio por 10, porque ahí reemplazamos la masa por la rapidez de 2 al cuadrado. 2 al cuadrado vale 4 por 10 y el 1 medio lo pude haber escrito como 0,5 o como 1 medio. Bueno, si realizo este producto vale 20. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo mismo, pero con la otra figura. La energía cinética de la segunda parte. Tengo 1 medio por la masa, que vale 10, pero ahora la rapidez es de 8. Por lo tanto voy a calcular. Tengo 0,5 por 10 por 8 al cuadrado, que vale 64. Entonces tengo 64 por 10 por 0,5, que sería 64, daría 320, que estaría aquí. Ahí están las energías cinéticas. Me faltó la unidad, perdón. Yo. Ahora sí. Entonces calculé la primera energía cinética. Calculo la segunda energía cinética. Y ahora recién puedo resolver lo que dice el encabezado. ¿Qué trabajo se debe realizar? Entonces yo voy a recordar que en este caso el trabajo va a ser la energía mayor menos la energía menor. Si ustedes lo quieren ver como una definición. Y voy a hacer la resta. Y digo 320 menos 20. Y eso equivale a 300 joules. Entonces la cantidad de energía que se necesita para hacer ese trabajo, ese trabajo mecánico fue de 300 joules. Y así se respondería cuando todos los datos son numéricos. Avancemos con la siguiente energía. La siguiente energía es la energía potencial gravitatoria. Y si nosotros dijimos que la energía cinética era cuando el movimiento era en forma horizontal, nosotros vamos a tener que la energía potencial gravitatoria, voy a ocupar la misma definición, es aquella que ocurre sí, pero cuando el movimiento es vertical, o sea, sube o baja. Y en su fórmula se representa tanto la masa como la altura que alcanza. La altura que alcanza el objeto. Como se mide, vamos a anotar la definición y la fórmula, aquí abajito. ¿Cierto? Vamos a llamarla. En vez de energía cinética, se pone una G de gravitatoria. Y viene dado por la masa, por la gravedad terrestre, que siempre es 9,8 o 10, según el encabezado se los indique. Y la altura que él debe alcanzar el objeto. ¿Cómo lo vamos a resolver? Acá yo traje una pregunta también estilo conceptos. Ya me dice, se instala un motor en un edificio para realizar la siguiente tarea. Fíjense que me habla de potencia. Yo puedo decir, chuta. ¿Y cómo calculaba potencia? Bueno, potencia mecánica, así como el trabajo se relaciona con la energía, la potencia mecánica también se desarrolla en virtud de la energía. La potencia era trabajo sobre tiempo. Ya nosotros lo vamos a recordar enseguida, porque este tipo de pregunta, este tipo de ejercicio siempre está para poder ser trabajado. ¿Cierto? Entonces vamos a tener potencia. ¿Cierto? Y la potencia va a ser la relación entre la masa por gravedad, por energía, o sea, por altura, perdón. O sea, la energía en el numerador y el tiempo en el denominador. Ya con esta expresión nosotros vamos a trabajar ahora. Estamos ocupando la energía potencial gravitatoria porque recuerden que es equivalente al trabajo mecánico para levantar o hacer caer un objeto. Ya vamos a analizar la primera afirmación. Ya lo voy a anotar aquí abajito. La primera afirmación. A mí me dice, quiero llevar un cuerpo de 100 kilogramos a 20 metros de altura por 10 segundos. Entonces la vamos a tener aquí. Tengo 100 kilogramos. Vamos a olvidarnos de la gravedad por un momento porque la gravedad es siempre la misma. Entonces no nos cambia como dato. 20 metros de altura en 10 segundos. Entonces tendríamos que decir 100 por 20 sobre 10. 200 veces la gravedad. Ya ahí tendríamos esa potencia. En el caso de la letra A. 100 veces o 200 veces la gravedad. Vamos a hacer lo mismo con la versión, perdón. Vamos a hacer lo mismo con la versión para la letra B. Ya letra B. Que está aquí. Me dice 200 kilos, 10 metros de altura y 20 segundos. Entonces reemplazo. 200 kilos. 200 kilos, 10 metros de altura y 20 segundos. ¿Cierto? Y esto me va a dar un total de 100 veces la gravedad. Y ahora voy a hacer lo mismo, solo que con la letra C. Y la letra C dice 300 kilos, 15 metros de altura y 30 segundos. Entonces cambio la masa por 300, los segundos por 15 y el tiempo por 30. Voy a tener 300 por 15 sobre 30. ¿Cierto? Que me va a dar 150 veces la gravedad. Entonces tengo. ¿Por qué puse la gravedad? Porque sabemos que es la misma 9,8 o 10 si ustedes lo prefieren, etc. Entonces, pero aquí lo que se implicaba, lo que importaba, era que yo analizara la relación entre ellos. ¿Ya? Entonces tengo en primer lugar que la energía o la potencia para la primera parte era de 200 veces la gravedad, en la segunda era 100 veces la gravedad, y en la tercera era 150 veces la gravedad. Y a mí me piden el orden decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va de mayor a menor. ¿Cierto? Voy en bajada. Entonces voy el más grande, el intermedio y el menor. El A valía 200, el B valía 100 y el C valía 150. Entonces el orden correcto sería 200, A, 150, C, 100, letra B. Por lo tanto, sería correcto la letra número B, en este caso. Si hubiese pedido un orden creciente, o sea, de menor a mayor, tendría que haber partido por B, después con C y después con A. Otro ejemplo de energía, nosotros dijimos que era la energía potencial elástica. Y esta energía relacionaba la capacidad de un objeto de estirarse o comprimirse. ¿Cierto? La capacidad de un objeto para comprimirse o estirarse. Entonces, normalmente nosotros lo veíamos como un resorte, un elástico, ¿cierto? Algo que generase una tensión. ¿Cuál era la fórmula para esta expresión? Era la siguiente. Energía elástica, E, E, ¿verdad? Era un medio, un medio por una constante de compresión que tiene que ser informada previamente, ¿cierto? A mí me tienen que decir con esta compresión y la elongación o contracción del objeto al cuadrado. O sea, viene dado por esta expresión. Ya, un medio por la constante de elongación por la cantidad de centímetros que se estira o se encoge la figura. Y finalmente, la energía mecánica correspondía a la suma global de todas las energías presentes en el movimiento. Sí, recuerden que también se habla de conservación de la energía a la relación entre el momento inicial y sus energías presentes y el momento final. Ya normalmente nosotros habíamos dicho que cuando en un comienzo el objeto estaba quieto solamente tenía energía potencial gravitatoria y no tenía cinética. Y cuando un objeto iba cayendo adquiría solamente energía cinética y perdía la energía potencial. Siempre en términos de una por sobre la otra. Ya, y se medía o tenía por fórmula para que ustedes la puedan observar aquí. ¿Cierto? Energía mecánica Ya, ya, es la energía cinética más la energía gravitatoria. Ya, normalmente la energía potencial elástica no se visualiza mucho acá. Ya, pero eso no quiere decir que no estuviera. Entonces, dicho esto, ya quedó grabadito para que lo puedan revisar. Dejó, dejó de compartir. Entonces, como pudieron ver, el objetivo de hoy día era que hiciéramos una especie de resumen de todo lo que teníamos que trabajar para la próxima prueba. Nosotros hicimos una prueba exclusiva la vez pasada de trabajo, potencia, energía, impulso. Y ahora, o sea, miento. Trabajo, potencia, impulso y momento. Ahí sí, perdón. Y ahora, como hablamos solo de energía, no podemos dejar fuera aquellos elementos que sí tiene en consideración. Cuando hablo de energía, pude ver que pude conectar con trabajo, pero también pude conectar con potencia mecánica. Entonces, debo ser precavido y tener el día de mi evaluación mi calculadora, ¿cierto? Mi papelito con las fórmulas que yo necesito tener para poder rendir mi evaluación como corresponde. Fecha de mi evaluación, el 16.